El periodismo independiente en Cuba, considerado por el gobierno propaganda enemiga, es perseguido y satanizado a tal punto que muchos cubanos dejan de emitir su opinión por miedo a las represalias del Estado. ¿Usted cree que los jóvenes están preparados? Llevamos casi 60 años al mando de Fidel, de Raúl y... A ver, para ahí. ¿Sobre las huelgas de hambre? ¿Qué opina usted? Yo no tengo respuesta para eso. ¿No? ¿No hay alguien? Algunos entrevistados prefieren ocultar su identidad, aunque sus respuestas sean a favor del gobierno. ¿Se mantendrán las cosas igual o algo va a cambiar? Bueno, chica, yo pienso que con la preparación que tiene la juventud de nuestro país, nosotros vamos a continuar con la conquista que hemos logrado hasta ahora. Otros, agobiados por sus problemas, deciden cambiar el tema del reportaje para denunciar lo que les preocupa. Ese carnet prácticamente lo dan por gusto, porque esa gente me trancaron y me dijeron que no, que yo no tenía derecho a nada, que eso es una cola libre y que en este país el impedido hace cola donde quiera, hasta en la casilla, en la tienda, donde quiera que va. Míralo, ahí está, mire que tengo mi carnet, míralo, que no es mentira. Aquí no hay una calle que sirva, ninguna. Cuando llueve es un fanguero que uno se va hasta los carcañales. Y entonces, bueno, todo el mundo nos quejamos, mire esto mismo cómo está aquí. Aquellos que ejercen el periodismo independiente dentro de la isla pueden ser sancionados con prisión, aunque las represiones más comunes son las amenazas, golpizas, detenciones y decomisos de los medios de trabajo. En el parque de Leóncio Vidal de Santa Clara me detuvieron, me quitaron la computadora, me quitaron el teléfono, me quitaron el trípode. Tuve tres días detenido, me llevan, me conducen hacia la autopista, me montan en un camión y me dejan botado en la ciudad de Ciudad de Ávila. A pocos días de haberse celebrado el día de la libertad de prensa, el 3 de mayo, es contradictorio que suceda un arresto de dos periodistas independientes que sencillamente iban a hacer una labor periodística. Cuando llegó el oficial Kevin, le entregaron los medios que se me habían ocupado. Ahí, después que me levantan un acta de advertencia por observación de funciones, me liberan como a eso de las dos, casi tres de la tarde. Cosa que ellos justifican con el hecho de que no tienes un aval, un título, otorgado por una universidad en Cuba, una universidad reconocida por ellos, que de hecho sea de paso, dicen ellos que son solamente para las revolucionarias. La cámara esa, ¿qué es lo que hay? Oye, oye, la cámara esa que te está filmando aquí una pinga. No, pero, te voy a no firmar. No, pero, ¿por qué me da? No, pero, ¿por qué me da? ¿Eso es, muchacho? ¿Pero por qué me agregues? Oye, por qué me agregues, hombre. No, 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 no. No, 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 no. Fue un reportaje de Palenque Visión para Cubanet.